La ley dejen de fregar fue aprobada en el Congreso y pasó a sanción presidencial para ser oficialmente ley de la República. Los usuarios tendrán derecho a la intimidad y los cobradores un tate quieto. Está bien que debamos plata, pero está bien también que nosotros hagamos valer nuestro derecho a nuestra intimidad y a nuestra privacidad en los momentos de descanso. Las llamadas solamente van a estar permitidas en un horario determinado durante el día. Cuando nos hayan contactado la primera vez, pues ya también van a tener unos límites. La iniciativa liderada por el senador Alfredo de Luque y el representante Juan Carlos Wills busca ponerle una talanquera a los canales, horarios y periodicidad en las acciones de cobro por parte de las entidades bancarias y comerciales. Luego de esta conciliación, pues simplemente vendrá la posibilidad de que el presidente sancione este proyecto lo más rápido posible y se convierta en ley de la República para que empiecen a contar los tres meses que trae el proyecto como fecha límite de entrada en vigencia para que todas las entidades se puedan acomodar a esta nueva realidad y podamos nosotros los colombianos disfrutar de esta nueva garantía. Con la puesta en marcha, no tendrá que recibir un domingo llamadas para hacer cobros o alertar sobre la suspensión de sus servicios o ofertar productos. Una vez el presidente sancione la ley, podrán llamar al usuario una vez cada semana de lunes a viernes. Para garantizar el éxito de esta ley, se pretende que las superintendencias financiera y de industria y comercio tendrán que ejercer la función de vigilar y aplicar sanciones a quienes incumplan.